Muy bien, a metamorfosearse. Dragonzor, Dinosaur Mammoth, Dinosaur Teno-Déctilum, Dinosaur Triceratops, Dinosaur Esmilodón, Dinosaur Tiranosaurio. ¡Sí! Estamos listos para entrar en acción. Seis trabajando juntos para combatir el mal y detener a Rita y a todos sus monstruos amenazadores. Impedir que destruyan nuestro planeta la Tierra y arruine el universo con su maldad. Cuidado Rita, no retrocederemos porque somos los Power Rangers.